Música Hola mis poderosos amigos y poderosas amigas Bienvenidos una vez más a mi canal En esta ocasión les traigo un gameplay de Closers Que es un juego que estaba mirando Hace un tiempo ya lo andaba esperando Pero estaba en coreano Así que no lo había podido Jugar en ese entonces Porque no sé, jugarlo en coreano como que No voy a entender si no Ya por fin salió en inglés Bueno no sé si estará en español también Yo no tengo problema de jugarlo en inglés Y estaría el día en febrero más o menos Y quiero probarlo Y dije, ah pero por qué mejor No lo pruebo compartiéndolo con ustedes O sea, no sé, quizás a ustedes también les guste No sé, y lo descarguen también Bueno vamos a probarlo Aquí estamos en el tutorial A ver, dice que salto con Z Con X y Z Ah ya, me muevo Z ataco Y X, ok Ya Vamos a ver, me muevo creo que con esto Esto es un nuevo RPG De estos que son Ah, tengo esquís acá De estos que son como que Cómo decirlo En segunda dimensión Pero al mismo tiempo Son tres que al mismo tiempo Son un archo RPG como tal No sé, puedo correr Ah ya Con dos veces Corro Dice que Como tengo misiones de tutorial Dice que puedo hacer un dash y golpear al mismo tiempo Ya, eso quiere decir A ver, tengo que Dar dos veces Ah, listo, la completé Pero que más Todo lo que puedo hacer No Oh ya, ya Tengo skills Ok No, no Yo no soy muy malo en esto Creo No, es que estoy grabando Desde La laptop de mi mochis Porque Bueno Mi PC no es tan Tan buena Ya que no le he dicho anteriormente Y este juego Si lo puedo correr Pero Por alguna razón Cuando lo grabo No 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 Quiere grabar Entonces Le pido Prestada Su PC Y estoy usando su teclado Y como que Ah, no me acostumbro Y como si cada teclado Fuera No sé Fuera único Y especial Ahora Que me dice Dice que tengo que usar El shot de skills O sea Disparos Dos veces Y hacer un chain explosion O sea Un combo supongo Y hacer el dash Dos veces A ver First skill Ah, el primer skill Presiono a Listo Con Con ese Allá Creo que toca presionar los tres Oh Que genial Que genial Eso estuvo bueno Eso estuvo bueno A ver Quiero hacerlo de nuevo Oh, están cargando Están cargando A ver Vamos a ver que pasa Lo voy a volver a hacer Ah, que genial Eso estuvo genial Me ha gustado A ver Un subido de nivel Pues Ah, yo completé la prisión O sea Lo vuelvo a hacer Claro Cuando los hago así En combo Hace como si fuera Un tipo de animación Se ve muy bien Tengo un Creo que en la red También tengo un skin No sé qué es eso Creo que es un tipo De De habilidad Esta que me hace Más fuerte Un buff O Un potenciador No sé cómo se dirá En español Que normalmente Vuelvan las cosas Así en inglés Entonces Aunque es esto No me puedo mover Cancel Tipo Supongo que sea Algún tipo de concepto Que me van a enseñar A ver Cómo se hace Use cancel Cómo se Oh, con la C Ah, bien, bien, bien Muera Un potenciado No se metan contigo Qué es esto Con espacio Oh, con espacio Puedo Hago como Una teletransportación La cual se ve Muy genial Ah, no me acostumbro Para correr Additional hit shot Cómo era eso Oh, puedo golpear Más de una vez Con un solo skin No, no me salió Creo que no me salió Ah, no No me está saliendo eso A ver Que carguen todos los skills Porque creo que no me habían cargado Ajá Ah, veo que hay unos Que tienen como que doble carga A ver Que carguen completo Y lo voy a intentar A ver Falta que la D me cargue Y ella me va a cargar Uno, dos Uno, dos Uno, dos ¿Me salió? No, creo que no Creo que no me ha salido Porque sigue diciendo Cero de dos Oh, eso es solamente un combo Esto es lo que tengo que hacer Es no sé qué cosa No sé cuál es el El hit shot Oh, creo que ahí lo hice Creo que el hit shot Es esa que acabo de hacer ahorita Que se Que dispara Como con la espada No sé Pero no sé cómo lo hice Sinceramente Creo que ha sido con la F No estoy seguro Pero esto está genial Porque los skills Tienen más de una fase de carga Entonces como que Los puedo seguir haciendo Junto otra vez No sé cómo hice el otro skill Estoy viendo Si me ve así como que lentito Es que estoy yendo Cómo fue que lo hice Hace un disparo Bueno, qué importa No creo que pase nada En este tutorial Más que nada Me enseñan cómo Cómo jugar Oh, lo he completado Lo he completado No sé cómo Sinceramente Oh, creo que esto es un jefe Creo que esto es un jefe De hecho se ve La animación se ve bastante genial Porque es así tipo anime Y usé en Power Stay ¿Cómo es eso? En Power Stay es con G Ya Y el Finishing Dice que es con la F Oh, 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 oh Oh, oh Wow Entonces vamos a abusar de él Oh, oh, no ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí está, toma, toma Muérete Ah, te maté Eso fue todo Todo el tutorial Vamos a ver ahora Una Una partida real Bueno, acá estoy en el mapa Del lugar Creo que acá es donde elijo Este, a dónde ir Ya le equipó una ropita Como pueden ver Ahora no me veo como antes Ahora me veo más guapetón Aunque no tengo la más mínima idea De cómo acercar la cámara Pero ahí me pueden ver Bueno, vamos a elegir el siguiente Eh, donjo O no sé El siguiente lugar Dice que tengo que ir acá Está con F5 Vamos allá Bueno, aquí vamos Iniciamos Se atacaba con Z Ah, que sí, ciego Ja Vean Tremendo ataque Ah, me confundí ¿Qué es presiones? Ah, presiones Windows Sí No sé si a ustedes les pasa también Cuando usan el teclado De otro teclado Es todo como que Ah, confuso Bueno, eso ya no fue por el teclado Eso ya porque soy monse Vamos Presiona acá, presiona acá Me dieron un objeto No, ¿qué hice? ¿Dónde lo mandé? Ah, malísimo en esto Ah, ¿por qué sigo presionando? ¿Por qué sigo presionando Windows? Ah, no Es peor cuando uno usa De veras otro teclado Cuando uno está tan conforme Con el de uno Me voy a terminar matando Si sigo presionando La tecla de Windows Cada vez que Que quiera atacar A ver ¿Puedo saltar? Creo que era como mi X Sí, aquí salto Oh, puedo también Dejar de caer más rápido Bueno, ahí ya más o menos Ya voy entendiendo mejor el personaje Hay varias clases de personajes Que voy a usar No solamente está él Al menos se ven bastante buenos todos No sabía cuál usar Así que simplemente lo elegí a él Oh, hemos llegado a jefe Es un tipo de chama A ver A ver Seguro me había entendido Con la G Con la G No lo puedo hacer ahora Oh, no me ha cargado No sé por qué Según el tutorial Con la G Podría Ponerme en un modo De super fuerza Oh, ahí está Listo Ya me puse en el modo Super fuerza Oh, muere Muere Ah, tú no fuiste conmigo Soy muy poderoso No, no lo soy No lo soy No sé si antes No creo que lo sea Y mucho menos presionando Windows Cada vez que voy a atacar Dice que tenemos que ir acá Al Yo 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 WINDOWS quiero mi ciflado oh si ven tengo ahora un huevito detrás se pueden tener mascotas en este juego entonces, pero no se que tengo que hacer para evolucionarlas creo que estoy jugando Pokémon para que nazcan voy a hacer que se junten todos y los voy a atacar así todo bestialmente cayeron en mi trampa, los voy a matar creíste que te habia salvado dame tiramisu ya listo ya Powerful Face oh esto es el boss, es el jefe de este lugar es muy lindo como pueden ver esta mostrando que es bello, es precioso pero aquí le hacemos una serie de combos poderosos y con el nombre y le ponemos nombres de técnicas muy chéveres como no se esa es la técnica y acá hago la técnica del no se que es eso lo mate lo mate lo mate o sea presioné, es que vi recién que tenía otro skill ahí en la B en la UV y lo presioné y ya y lo mate no es ni siquiera se como bueno vamos al siguiente es el Time Square Mode así que vamos ahí ya sabemos hablar coreano así que nos tenemos que comunicar en coreano escucharon, escucharon así como ya aprendimos a hablar coreano listo ya ya esto lo estamos dominando siempre y cuando no me ponga presionar en la tecla de Windows cada vez que esté atacando es que justo la tecla con la que ataco con Z y justo al lado está la tecla de Windows entonces al lado abajo y no se porque la quiero presionar es que creo que me gusta mucho esa tecla saltemos eso yo salto así y caigo igualito no me pasaría nada no me rompería las piernas caería igualito te engañe creíste que te iba a golpear en realidad fue rollo no me equivoco y eso me sorprende como ellos se quedan ahí mirándome y no les importa nada dicen oh este nos está matando a todos no? oh que bien sigue, continúa es muy interesante como no les importa no tienen compañerismo muere muere oh no puedo hacer la continuación de los skills si no lo golpeo si ven que puedo hacer los skills mas de una vez pues solo funciona siempre y cuando los estoy golpeando si uno de los golpes no hace daño osea no los golpea simplemente se detiene el combo y ya vamos a derrotar esa cosa que vuela porque le tengo envidia y ya porque yo no vuelo oh my god se teletransporto pero yo le demostrare quien manda ya muerete esta interesante el juego en realidad si esta muy interesante digame en los comentarios si quieren ver mas acerca de este juego y yo les mostrare mas con mucho gusto mucho gusto algo esta interesante me gusto y como les habia dicho yo lo andaba esperando hace un tiempo y si alguno de ustedes se anima a jugarlo ya saben me pueden encontrar como chopower me agregan de amigo y no les voy a prometer que lo voy a jugar mucho 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 pero si de vez en cuando podria entrar jugar no se como ustedes quieran bueno ya saben muchos likes suscribanse a mi canal siganme en mis redes sociales en instagram twitter y facebook aunque aun no tengo casi gente en twitter pero igual ahi publico al menos por ahora los videos vayan sus vayan vayan siguiendome ahi poquito a poquito y ya pronto cuando yo vea que ya tenga mas actividad en el twitter con mas personas y demas y entonces ya pondre comentarios como aqui mirando el cielo no se algo asi supongo Malia que si ms la 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 la